... Personas sin hogar de 35 países participaron... ...en el primer Festival de las Naciones... ...de la Ciudad de la Esperanza. Una iniciativa para conocer y compartir... ...lo más representativo de cada cultura... ...a través de la música y degustaciones gastronómicas... ...ofrecidas por los propios usuarios de esta entidad... ...vinculada a la diócesis de Valencia y ubicada en Aldaya. Para nosotros es una gran alegría... ...el poder ofreceros ese acto tan maravilloso... ...como es el Festival de las Naciones... ...gente, hombres de 35 países... ...que configuran actualmente la Ciudad de la Esperanza... ...y que han venido muy ilusionados... ...ensayando con la Universidad Católica... ...perdón, con la Universidad Católica... ...un grupo de voluntarios... ...que viene para hacer muchísimas actividades... ...con estos jóvenes... ...para ofreceros esto... ...unos días, o sea, un día... ...de esperanza... ...un día de ilusiones... ...un día de renovación... ...en sus propias días... ...porque es el buscar... ...entre todos nosotros una unidad, ¿no?... ...la celebración del festival se enmarca... ...como final del taller de interculturalidad... ...en el que han participado los usuarios... ...para conocer sus diferentes culturas... ...y fomentar la convivencia... ...soy de Ucrania y nada, yo llegué aquí con 14 años... ...básicamente a estudiar... ...me saqué aquí... ...y luego por cuestiones de trabajo... ...porque no encontraba tal... ...pues acabé aquí en la ciudad... ...y bueno, puedo decir que estoy muy a gusto... ...la verdad que mal nos está aquí... ...y no sé... ...y llevo aquí menos de una semana... ...y en España en general pues cinco años ya... ...y se está muy bien la verdad aquí". La Ciudad de la Esperanza es una asociación benéfico social... ...sin ánimo de lucro de la Iglesia en Valencia... ...declarada de utilidad pública... ...que cuenta con la colaboración de Cáritas Diocesana... ...y la Universidad Católica de Valencia... ...precisamente un equipo de voluntarios de esta universidad... ...trabaja con los usuarios tanto en actividades como en talleres... ...así como clases formativas de español, informática o deporte. Con una superficie de 110.000 metros cuadrados... ...sus instalaciones cuentan con comedor... ...en el que se reparten cerca de 20.000 servicios de comida al mes... ...un salón de actos con 350 plazas... ...aulas, salas de terapia, biblioteca, consultorio médico... ...capilla, gimnasio y zonas deportivas. Gracias. 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 Gracias.